Tras la gran campaña realizada el año pasado por el equipo juvenil de la Sociedad Deportiva Tarazona, esta temporada el conjunto de Óscar Martínez se vio modificado por las bajas de jugadores que por edad dejaban la categoría. El equipo de esta temporada se formaba con jugadores más jóvenes con el objetivo de crecer para los próximos 2-3 años. Bueno, veníamos del año pasado de una campaña grande que hizo el juvenil, pero claro, se quedaron muy poca gente. Teníamos que hacer un equipo y hemos hecho un proyecto para caminar durante 3 años y a ver si al final del tercer año hacemos una buena liga y tenemos opciones de poder jugar un playoff. Tenemos ganas, tenemos ganas porque hemos acabado bien. Físicamente estamos bien, estamos enteros. Cada vez nos encontramos mejor, hemos encontrado la forma de jugar, que nos ha costado un poquito, pero ahora que hemos encontrado la formita de jugar y de agruparnos, de jugar a la contra, estamos más cómodos y tenemos opciones. Bueno, al Olbega le hemos ganado los dos partidos, al EGAB también, pero con el Borja, por ejemplo, no hemos podido ninguno de los dos. Los dos partidos hemos dado la cara, hemos jugado casi, casi, pero no ha podido ser. Pero bueno, esperemos que ahora en la Copa, con nuestra nueva forma de jugar, con lo que hemos aprendido y lo que tenemos hecho, pues nos vaya bien. El balance de la temporada, aún así, es positivo y terminada la liga, el equipo se ve con buen estado de forma para realizar una buena competición de Copa.